Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin giro. Como siempre un placer y bueno, estábamos extrañando hablar con Liguera, dije vamos a llamar a Liguera a ver en qué anda la tercera división, que obviamente es el flamante campeón del torneo Apertura y bueno, se está disputando este torneo clausura con alguna suspensión que otra que me imagino que te tiene caliente como lo tenía el cacique cuando dirigía la tercera. Y es bastante, bastante irregular el campeonato, ¿no? Porque se arrancó jugando las últimas fechas porque, bueno, hubo un parate, como ustedes saben, en tercera no hay intermedio. Entonces, cuando iba un mes y pico de parate, decidieron empezar el campeonato para que no termine tan sobre el final de diciembre, pero la verdad que las lluvias y bueno, hay otros percances, y bueno, lamentablemente lo que pasó con el chico de Boston, y la verdad que se ha atrasado un montón y bueno, hay algunos... Nosotros tenemos la ventaja de repente cuando llueve, cuando es de local, de jugar. En el sintético, pero se nos han suspendido muchos partidos y bueno, en definitiva, el que lleva más partidos de juego lleva cinco y bueno, nosotros llevamos un partido menos que ellos, pero es bastante irregular, ¿viste? Estuvimos ahora 20 días sin jugar prácticamente antes de jugar contra Danubio y la verdad que complica por la planificación, ¿no? Claro, bueno, son cuatro partidos que llevamos en esta clausura, Martín. Dos ganados, uno empatado y uno perdido. Somos el campeón del torneo Apertura y bueno, ¿cómo has visto al equipo en estos partidos más allá de todo esto que nos estás contando? Muy bien, muy bien. A ver, creo que continuamos con la misma línea de la apertura, agregándole a Cristian Duma por Tiago, y bueno, después de repente algún... Bueno, Satriano está teniendo mucho más protagonismo que el semestre pasado. Y bueno, pero después prácticamente ese mismo equipo, ¿no? Se le sumó a Pertuzati también. Y bueno, la verdad que lo veo muy bien, muy bien. Bueno, tenemos un partido menos que ganando ese partido alcanzaríamos el que va primero, que va con diez puntos, que es juventud. Entonces creo que en tema de resultados estábamos bien y en rendimiento creo que lo hemos mantenido. Creo que el equipo se mantiene y Cristian, que la verdad con la ida de Tiago, que hay que reconocer que se nos fueron diez goles más o menos del campeonato pasado y Cristian se adaptó muy rápido y se ha encontrado con el gol, lleva cuatro goles en cuatro fechas y la verdad que nos está dando una mano bárbara y la actitud que está teniendo también estamos muy contentos con él porque siempre un jugador extranjero que viene de afuera se le hace difícil siempre acostumbrarse, por más que Uruguay es bastante parecido a Argentina, pero la verdad que estamos muy contentos con él, cómo se acopló el plantel. Bueno, te iba a preguntar por él justamente, Cristian Duma, este centrodelantero argentino que vino en este periodo de pases, en principio, bueno, para la tercera, pero ahí teniéndolo en cuenta para un futuro en primera. ¿Qué características tiene Duma, Martín? Bueno, es un centrodelantero, referencia, buen físico, zurdo, define muy bien y se adaptó muy rápido al puro uruguayo, ¿no? Y más a la tercera, ¿viste? Que la tercera es una categoría que yo siempre le digo a los gurises, ¿no? Que el que logra un buen rendimiento en tercera tiene grandes posibilidades de llegar a primera división y no todo en una nacional, ¿no? Porque, como siempre le digo yo a los gurises, no todos van a llegar a la primera nacional, porque es una realidad, no le podemos mentir. Y no los podemos, sí, obviamente, de laburar y todo, pero es muy difícil que todos lleguen. Pero sí, de repente, como me pasó a mí en mi caso, que me tuve que ir a otro equipo y después volver. Entonces, ¿viste? El tener un buen rendimiento en una tercera división, creo que se aseguran de poder competir en una primera, ¿no? Porque es muy competitiva por las canchas, por los rivales, es muy exigente. Entonces, en el sentido, creo que Cristian, más allá de su edad, que no hay que reconocer también que él es 96, ¿no? Él está pasado para tercera, pero se adaptó muy rápido y, bueno, tiene todo, mucho para crecer todavía. Sí, y la verdad que, bueno, que está motivado también, ¿no? Eso es importante. Sí, está contento, está contento. Martini. Está contento y eso lo notá. Claro, eso está bueno, ¿no? Tener un jugador extranjero en tercera, a veces, como vos decís, capaz que él vino con esa mentalidad de llegar a primera y, bueno, y tiene que seguir formándose en la tercera división de Nacional, donde, bueno, tiene la suerte de estar en el equipo más grande del Uruguay, en la cantera inagotable, donde hay muchos jugadores que, bueno, que se la van a seguir complicando al entrenador de primera y, en este caso, también me imagino que te la complican a vos, porque me imagino que, bueno, que partido a partido hay una competencia muy sana también en los juveniles. Vos me imagino también que, a veces, tenés ganas por ahí de subir algún jugador de la sub-19, de la ex-cuarta. ¿Cómo manejás ese tema para dar oportunidades en la tercera también a juveniles que, a veces, vienen de atrás? Lo hemos hecho, lo hemos hecho, obviamente que siempre sin sacarle el potencial a la categoría, ¿no? Pero cuando da la posibilidad, porque nosotros somos un plantel corto, nosotros somos 15 jugadores y 16 con el arquero, ¿no? Entonces, a veces me baja uno y me falta uno, ponele uno para el banco, tengo dos lesionados, bajan tres lesionados, dos lesionados o suspendidos, me bajan dos y tengo dos lugares y ahí le damos posibilidad a algún jugador de la cuarta que nosotros veamos y, la verdad, en eso tenemos total flexibilidad de parte de Sebastián Taramasco, junto con Tabaré. Hemos puesto algún jugador de quinta también en el banco que ha jugado con nosotros algunos minutos. Y, bueno, después con Álvaro y Mario también, siempre los jugadores vienen el día antes del partido para preparar el rival que vamos a enfrentar. La verdad, estamos muy contentos, yo siempre lo dije, no me canso de decirlo porque, viste, es una de las cosas más importantes en tu trabajo. Cuando vos te sentís cómodo y te sentís, viste, que apoyado y respaldado y las tomas de decisiones contra tal tranquilidad en el acierto o en el error, porque nos equivocamos, obviamente, eso está buenísimo y yo estoy muy contento donde estoy. Martín, acá Gonzalo, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Todo bien, la verdad, con gusto escucharte acá en Pasión Ricolor. Y desde Nacional, ¿qué te dicen? Me imagino que están muy contentos contigo, con la actuación de la apertura, con la actuación que está teniendo ahora la tercera división. Sí, a ver, obviamente que los resultados siempre son importantes, pero nosotros hoy lo tenemos claro en el lugar donde estamos. Vamos a tratar en todo momento de poner jugadores como para el otro lado, viste, poner jugadores a primera división. Cuanto más jugadores pasen por nosotros, obviamente que está todo el proceso anterior, ¿no? No quiere decir que en tercera, un proceso alguno de pre-séptima, en el caso de Thiago, Emiliano Martini creo que vino en séptima. Viste, todos jugadores que puedan pasar con nosotros y a los seis meses o al año estar en primera, para nosotros eso es, obviamente que quiero ganar, queremos ganar como cuerpo técnico y como nacional. Pero, viste, el ver debutar a Emiliano Martini, ver debutar a Thiago, esos son, viste, Viña, que ya había debutado, pero estaba en un bajón y estuvo con nosotros y hoy es titular indiscutido nacional, con posibilidad de la selección, con posibilidad de venta. Todo ese tipo de cosas, viste, para nosotros como cuerpo técnico y para trabajo juvenil, tiene un valor sentimental importantísimo, ¿no? Y nos sentimos muy contentos con lo que hacemos y lo vemos reflejado ahí y nos ponemos muy felices. Bueno, ¿y te sorprende el momento de Matías Viña en la primera división o no? No. No. No, no, no me sorprende porque yo lo veía, obviamente que no ha parado de crecer y que está en la selección y de repente no el boom ese, pero sí las condiciones para jugar en primera división de nacional, las tenía. ¿Y sobre el puesto de lateral izquierdo vos lo ponías ahí también? Sí, sí, sí. Conmigo jugaba de lateral o de salero, pero jugó de lateral también. Claro. Martín, y con respecto a tu puesto, ¿no? El famoso 10. Sí. Porque, bueno, te hicieron una canción que nosotros siempre pasamos, el último 10, muchas veces también te lo comentamos cuando jugaste, cuando el último tramo que jugaste, que fuiste elegido el jugador pasión tricolor en aquel año, el último 10. ¿Es así? ¿Cada vez se juega con menos 10? ¿Cada vez el puesto y la forma en que vos tenías de jugar es cada vez menos utilizada? Por lo menos la posición, no sé. A ver, yo la uso. Hoy en el sistema nuestro juega un media punta, que es Atriano. Pero las características, como las mías, hoy es muy difícil jugar. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Pero la razón, ¿por qué crees? Sí, porque es mucho más dinámico. Hoy en el fútbol, si no tenés cambio de ritmo, es muy difícil. Si no pasás y pisás el área, sí, obviamente que está, pero tenemos que pensar en un jugador, nosotros como entrenadores juveniles, tenemos que pensar en un jugador que pueda triunfar en la primera nacional y colocarlo en una futura venta, ¿no? Entonces, viste, el jugador que juega ahí tiene que, a ver, aparte del remate en media distancia, tratar de habilitar, dejar de poner en situación de gol a los delanteros, tiene que pisar el área, tiene que hacer gol, tiene que volver a la posición de... Yo, como siempre le digo, yo no quiero que de repente el jugador ese paga más, pero tiene que venir a la posición defensiva, ¿entendés? Tiene que agregarle muchas más cosas que de repente en la época mía, o yo jugaba 20 minutos, 25 minutos, está, viste, partido cerrado, todo el equipo rival metido dentro del arco, las distancias eran más cortas, pero hoy, viste, que los partidos se dan de ida y vuelta y hay un desgaste, tenés que tener una exuberancia física. Hoy, la verdad, que ha cambiado mucho y cada vez va a ser peor, me parece, en el sentido, ¿no? Sí, sí. Pero sí no puede perder la esencia. Claro. Como yo le digo a Martín. El 10 es el distinto siempre. Exacto. Es el que tiene que arriesgar más, como yo le digo. La pelota es el que... Vos sabés que la tenés que tocar más a la pelota, y el que tenés que arriesgar más. Y si la perdés, mala suerte, andá y agárrala de vuelta. Y en ese sentido, ¿cómo estás, Satriano? Yo lo veo muy bien. Yo lo veo muy bien. No nos olvidemos que es 2001, tiene 18 años, ¿no? 18 años recién cumplidos, ¿no? Sí, por eso. Entonces, pero, porque yo siempre voy para lo otro también. Sí, está buenísimo. Pero tampoco, viste, el cambio es difícil. No solo por lo futbolístico de tercera a primera. Por todo el entorno. Todo lo que conlleva subir a primera división. Cambia muchas cosas. Entonces, igual es un pibe que de cabeza está muy bien, ¿no? Vos lo ves que esté con... O sea, que si se aplica y si sigue creciendo, lo ves con futuro de primera. Tiene condiciones. Después, el que decide, Álvaro y el gerente, yo lo que le veo todos los días, le veo potencial. Es un juego con mucho potencial. Bueno, eso es importante. Vos como el entrenador que lo tenés todos los días. Martín, ¿y cuál es el mecanismo de trabajo que continúan teniendo ahora con la llegada desde hace unos meses de, bueno, de Giordano, con Iván Alonso, con el Guti, toda la parte deportiva? ¿En algún momento se enlaza todo y buscan algo en común? Sí, con Álvaro tengo que reconocer que he tenido mucho más acercamiento de hacer fútbol con ellos. Sí, hay un acercamiento en ese sentido. Pero después nosotros seguimos con el mismo sistema desde que arrancamos. Nosotros tenemos nuestro plantel armado, nuestros horarios, nuestro lugar de entrenamiento. La verdad, no nos falta nada. Tenemos todo. En ese sentido estamos muy bien. Y los jugadores, como te digo, todos los días tratándole de inculcar que valoren el lugar donde están, el sentido de pertenencia. Nosotros hacemos mucho hincapié en valores, en que suban con tus costumbres buenas a la hora de entrenar, hábitos buenos a la hora de entrenar, a la hora de relacionarse en un vestuario. Y bueno, ahí vamos. Es un trabajo diario. Está bueno, está bueno eso que me contaste. ¿Estás motivado? ¿Estás contento? Sí, estoy muy contento. Estoy muy contento. La verdad, estoy contento. Eso está bueno, Martín. Y bueno, te queríamos saludar, queríamos saber en qué estabas. Y bueno, en tu nombre saludar a todo el cuerpo técnico, a todo el plantel de la tercera. Y bueno, ¿cuándo juegan ahora de nuevo? El lunes. ¿Lunes? Lunes a las 16 horas en Los Céspedes. Contra Racing. Contra Racing. Así que bueno, estaremos atentos, Martín, a ver si podemos ir a ver la tercera, que siempre está bueno. Ahí en Los Céspedes, a puertas abiertas. Así que bueno, te pido un saludo a la hinchada, que siempre también está preguntando por Martín Liguera y que también estamos todos muy contentos que esté trabajando en el club. No, mandarle un saludo grande, como siempre. El cariño lo recibo a diario, por la calle, por el lugar donde paro. Y bueno, feliz, feliz por el momento que está pasando Nacional, porque obviamente cuando a la primera le va bien, repercute todo el club. Eso es una realidad. Entonces, disfrutando de este momento, de ver muchos gurises en el equipo. La verdad que viene muy bien y esperemos que cerremos el año de la mejor manera con un campeonato. Ojalá que sí, Martín. Gracias como siempre. Bueno, estamos en contacto y arriba el bolso y a seguir así. Dale, muchas gracias y como siempre a las horas por acordarse. Vamos arriba. Gracias, Martín. Somos Pasión Tricolor. 1010 AM. Sintiendo.